Música 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 Se me va a dejar un poco, yo me voy a la cintura Y el frío de mis ojos me gustó, yo me vuelvo a la bolsura Que no tengo todo esto, ya no damos una corrupción Todo solo quiero amar Por la lucha lloré, por la mano activado Me llamo la cintura, con la mancha Por la lucha lloré, por la mano alivente Me llamo la cintura, con la mancha Y y y y e Un arma, un arma, un肯udo Y y y y ¡Sí! 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 Michar Slow motion Bien Furia dil Cooking y me pidas y nos dárían Quisiera verte en tus ángeles cobertas Quisiera verte en tus ángeles cobertas Quédame aquí así, ahí así y así Regalito a ti, ahí aquí y aquí Yo soy el alma sobre la voz Te ponen a la cintura Y en frío los ojos vivos Me voy a llamar a la locura Quédate en los ojos de tocar De la cabeza locura Yo soy el que quiero amar Miren con las cinturas ¡Ven a la cintura en la gacha! ¡Ven a la locura T Не vengo a la cintura en la gacha! ¡Suscríbete al canal!